Con las mañanitas que cantamos al rey David Con los rey de la mañana, los cantamos aquí Despierta, sube, despierta, mira que amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¿Qué se siente cumplir 35 años? 27 años 30 años Es una hemorragia de prensa Cualquier cosa, tu respuesta Me gusta tu peinado, parece que te pasaron como 10 sanates por ahí Mi regalo de cumpleaños es ir a cazar a Ruyán Silva todo el día Ah, sí Es tan emocionante No, qué padre, Manavira, es que el sol Oye, pero acércate Ven, ¿por qué? Pégate más ¿Y por qué no? ¿Cómo que pégate más? Ahí va Y este peinado de jardín de niños Peña Y este peinamiento Esto ¡Gracias!